Quiero compartir con ustedes acerca del sentimiento que más deseamos o no tenemos claro qué es felicidad. Unas preguntas que nos debemos de hacer es ¿Qué deseas? ¿Eres feliz? ¿Cómo te sientes? El secreto para ser feliz lo tienes tú mismo, no hay fórmula mágica. La felicidad es tener serenidad, recuérdala, construyes vos mismo y no depende de nadie. Siéntete orgulloso de cada logro, por muy pequeño que sea. Si hoy pasas por situaciones difíciles debes de saber que los momentos grises pasarán, pero tú debes hacer lo posible. Te invito a suscribirte y que compartas. ¿Alguien se ha preguntado al crecer por qué no se siente feliz? ¿Entonces qué debo hacer para llegar a ser feliz? Primero entender qué es felicidad, no es reír o sentir alegría. Principio de felicidad es una postura personal de armonía. Recuerda que está la falsedad, objeto de efímero sentimiento. Creen que lo material es felicidad cuando acabas como el viento. Procura sentir paz interior, sentir en ti satisfacción, derrotando la angustia y el dolor. En el momento justo harás reflexión. No seas juez de tu vida, con esfuerzo frutos has logrado. No dejes a tu alma dolida, cadenas mentales has borrado.